Tercera parte, de la segunda parte, del vídeo de las discotecas de los 90, que al final no son ni discotecas ni los 90. Bueno, sí, los 90 sí, porque esto es de 1990. Remitíos, si queréis, al vídeo anterior, es que me dio por llorar. He recordado a Isabel. Me fui al baño y me puse a llorar. A ver, yo soy un idiota. No, no me hagáis mucho caso. No veáis este vídeo. Sí, ya lo sé, soy sentimental, soy romántico, todo lo que quieras. Pero al recordar ciertas cosas del pasado, casi como que las revives. En vez de dejarlas enterradas, las recreas una y otra vez en plan masoquista. No quiero salir de este año sin acabar todo. Entonces, pues lo siento mucho. Yo recuerdo esos años, no esos años, sino incluso, no, antes, antes de esos años. 86, por ahí, 87. 87, el mejor año de música de mi vida. Enamorado total. Mira, a mí las chicas me han gustado toda mi vida. Desde que tenía 5 años, ya me enamoré de una chica de párvulos, Natalia. Y me tenía loco. Y era una zorra de mierda. La metí mucho cuando su hermano murió. Natalia Vargas de Lana. Y me vacilaba. O sea, me tomaba el pelo de una manera insana. Y el Fernando Pacheco, espero no volverlo a encontrar. O sea, te juro que esa persona es de las dos personas que más odio de mi vida. Espero no volverme a encontrar con ese tío. Porque yo era un macarra. Pero era un niño. Y tampoco se me podía... Es que este tío iba de poli. Iba de guripa. Iba de mandón. Mira, yo no quiero nada con él. Pero de tener poder divino, le pegaba un tiro en la cabeza que lo reventaba. Que yo sé dónde está su familia. Que no vive lejos, eh. Sé dónde están. Y el policía este, de mierda... Era un chulo. A mí me gustaba Natalia. Y yo le fijaba sus cosas. Y... Yo no sé por qué tuve que ponerme en evidencia. En vez de haber hablado. O haberme dicho algo. O regañarme. Tuvo que hacerse el chulo y el macho. No sé. Yo creo que hay policías que son magníficos. Que son un ejemplo a seguir. Y hay hijos de esto. Como él. Que habría que reventarles el cerebro de un disparo. Te lo digo en serio. A mí no me tiembla pulso con la gente mala. Yo no era malo. Yo era un fisgón. Yo era un mirón. Yo estaba enamorado. Además, yo tenía seis años. O siete. ¿Tú de qué vas? Gaster de los cojones. ¿De qué vas? Fernando Pacheco. Hijo de la malparida. Me cago en toda tu puta familia. Y tu ADN. Y tu sangre. Cabrón. Hay gente maravillosa, tío. En la vida. Y gente despreciable. Que debería estar muerta y enterrada. O quemada. Y en cenizas. En una urna. Es así, ¿eh? Hay gente buenísima. Que te la comes. Y la quieres. Y la echas de menos. Y dices. Ay, quiero volver a estar con ella. O con él. Y hay gente que realmente dices. Espero no volverte a ver jamás. Porque te aseguro que te la tengo guardada. Fernandito. Guardada te la tengo. Finalicemos con el 90. Porque esto va a llevar. Ya te he dicho. Una hora. Tres horas en total. Ya que me ha cortado el vídeo anterior. Pues me desquito con este. Si yo no tenía maldad. Yo creo que era un ganso. Un macarra. Un visgón. Como siempre. Pero yo no quería. Pues es que este tío. De verdad. Gente así. Te lo juro. Gente así. Además que era un niño. Pero tú quién te crees que eres. El mafioso del colegio. ¿Cómo se llama el ja ja? De los Simpson. Ese era él. Ese era él. Ese. El tonto de nadie, tío. Harrell, Jamil, Jarmel. ¿Cómo se llama el ja ja? El abusón. El zarrapastroso. El mierda. El pobre. El subnormal. El gordo. El hijo de policía. ¿Cómo se llamaba ese? Harrell Nelson. Nelson. No, algo así. Pues ese era Fernando Pacheco. Hijo de la gran mal. Fopip. Ada. Ese era él. Esa gente tiene que morir. Debería morir. Bueno, no debería haber nacido directamente. O pedir perdón. Quiero. decir una cosa que es importante. Y es que no es bueno guardar rencores. Pero sí que es bueno rememorar o recordar ciertas cosas al respeto de gente que te ha hecho salir corazoncitos de amor y de cariño y de ternura y de nostalgia. En muchos de los momentos de la vida que son la mayoría y la gente estúpida si es que no merece la pena ni recordarlos. Pero cuando yo tengo recuerdos muy bonitos, pues recuerdo este año, es que yo no quiero salir de esta toma, de esta entrada al concierto de Prince sin rememorar ciertas cosas. Por ejemplo, el propio concierto. En el año 90, ¿a quién se le ocurre poner a Ketama de teloneros de Prince? Es que los abuchearon. Y yo pensé, pero vamos a ver, ¿por qué pones a Ketama de teloneros? Ah, por cierto, salió también Rosala. Everybody is free to feel good. Creo que salió Rosala de telonera de este concierto, ¿eh? Creo recordar. Y lo pasamos muy bien, pero con toco muy poquitas canciones. Y luego salió Ketama y la gente lo abucheó. No solo porque, ¿qué pinta el calorreo, el gitaneo y demás cuando luego va a salir un artista funky? Si yo estuve en las ventas viendo el mejor concierto de mi vida y salió a los telones. Bueno, perdón, perdón, que luego lo cuento. Lo contaré más tarde. Que las cosas van a su debido momento. Más artista invitado, dice. Artista invitado que casi sale a palos. Los Ketama casi salen a palos. Como las entradas de la discoteca que dicen, te refrescaremos con cóctel libre. Y luego el cóctel libre es un chupito de mierda que te ponen que dices, ¿esto es el cóctel libre? Lo mismo te hubiera un par de tortazos. En fin. Vamos, que se van a hacer pobres con eso, ¿sabes? Para fidelizar clientes, ponme un copazo, hombre. Ponme un yónico limón. Ya ves que feliz soy. Con hielo ahí. Tampoco va a ser para tanto. Contra. Verano de 1990, las excursiones a la montaña, las tengo grabadas por ahí. Es que llevo cuatro días afónico. Y después de cinco o cinco horas, cuatro horas de grabar, mañana volveré a estar afónico otra vez. Si no repaso, digo reposo la voz, volveré a estar mal. Pero como tengo inspiración, porque esa inspiración no te viene todos los meses, la tienes que apurar, ¿vale? La tienes que coger por las mangas del chaleco, ¿sabes? Las mangas del chaleco, esas, esas. Y cogerla a tiempo en el momento en el que te llega, porque luego se te va la inspiración y ya no vuelve. Y puedes recuperar la voz y lo mismo ya no tienes. La inspiración, la musa, se ha marchado. He tenido que hacer una pequeña pausa, porque tengo los pajaritos que están criando, las rubitas, están en el nido, y las tengo que revisar de vez en cuando. Porque está ahí la tontita, ahí, que me la como a besos, pero no se les puede molestar cuando están criando. Entonces yo les reviso los niveles de agua, la comida y demás. Que cuando les cambio, sale del nido. Y se va a morir de fiesta, igual que yo. Las rubias se parecen a ti, pero con coño. No sé. Pero cuando luego les dejo, a veces vuelve al nido y ya está. Pues a ver qué les pasa. Y he tenido que hacer un inciso, pues para revisarle sus aguas, sus comidas y tal. En fin. Menos mal que el programa de esta grabación me deja hacer pausas. Venga, vamos con esto, pollo. Oye, la última por hoy, ¿eh? Que creo que es la última. Creo, no sé. Venga, vamos a por ello. Vamos, chicha. Antes creo haber recordado... No, creo no. Antes he recordado... A una niña que me gustaba cuando yo era un niño... Que se llamaba Esther Minator. Que ya lo dije antes, el chiste malo. Y me gustaba mucho. Porque es que era muy guapa, muy guapa. Sobra, guapísima. Pero una niña chiquitita, dos años mayor que yo. Que yo tenía 12 y ella 15, más o menos. Por ahí. Ella era dos años o dos años y medio mayor que yo. Pero qué más da. Yo, a ver. Aunque yo tuviese 12 años... Yo sabía que me gustaba. Y las que no me gustan, no me gustan. Y las mujeres les pasa igual. Quien no les gusta, no les gusta. Y yo. Tenía media melenita lisa. Así. Muy cursi. Era muy repipi. Pero a mí me daba igual. Yo, mira, yo miro las caras. Y ostras, qué guapa. Simétrica, tal. Los labios, la nariz, los ojos, la frente. La barbilla, las mejillas. Todo. Te ríes y te salen bultitos en las mejillas. Así, oye, me la como. Me la quiero comer a besitos. Pero no comerme la, sino besos. ¿Me entiendes? Claro, es que yo soy muy tonto. Si ya lo sé. Siempre lo he sido. Por eso estoy solo. Por eso. No sé. Una cosa que odio de mí, pero no puedo evitar, ni quiero dejar de evitarla, es que la mayor parte de las mujeres, las chicas, las niñas, que he conocido en mi vida, siempre me decían antes o después, ¡qué tierno eres! Y claro, a las mujeres, los hombres tiernos, no les gustan. Pero, ¿sabes qué pasa? Que te den. En serio, que te den. Porque no pienso cambiar por ti. Yo soy como soy. Me gusto así, y creo que es mejor ser así, que ser un canalla, como Sabina, o quien sea, me da igual. Acabo con el año 90, el enfado de mi hermano, cuando subimos a Alberto y yo a la montaña, esa es otro, y las chicas chin chin. ¡Qué boicío! ¡Te pongo un poquito! ¡Te pongo un poquito! Espera. Una cosa y perdón. He renunciado a continuar desde el primer vídeo a dejar de fondo mis canciones, no por dármelas de listo, de chulo y tal, sino porque las veces que tengo que hacer pausa, tengo que pasar la canción y pasar el vídeo, luego reanudar y reanudar la canción, o al revés, pero me molesta, y he dicho, mira, lo mejor es hacerlo así. Te voy a poner, a ver si lo encuentro, a ver si sé dónde lo tengo. A ver un momento, que este vídeo dura tres horas. ¡Esther! ¡Dios, qué ricas estáis! Ya está, ya está, ya está, ya está, fuera, quítalo. No, quítalo que luego me matan. Gracias a Kike, mi hermano más amado de toda mi vida, y el único también. Pero si tuviese 10.000 seguro que sería el mejor, por haber grabado de VHS estas grabaciones. Que grabó todos los capítulos, dijo, no, son 45 minutos, dije, imposible, porque eran tres horas. Y evidentemente eran tres horas. Pues esa chica, la que ha salido de Rosita, que es que se parecía muchísimo a Esther. A la chica que me gustaba de entonces. Y cuando una vez en un programa la presentó, voy a sonar a fantasma o a tonto. Pero el Humberto Smaila, el presentador, dijo, es Esther. Y luego con el tiempo, hace como 5 o 6 años, busqué y dije, no, sí, se llamaba Esther de verdad. Y dijo, ostras, lo cachondo es que Amy, la cereza, se llamaba Esther también. Digo, jo, ¿cuántas hay? Tres a la vez. En 1993, Esther. Digo, no, tío, cambia de nombre, ¿no? ¿O qué? Volveré. Bueno, pues ese año, hablando de Esther, las chicas nos vacilaron. A Alberto, a mi hermano y a mí. En plan, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Y claro. Pues nosotros pensábamos, están jugando, están ligando, flirteando o vacilándonos. Porque éramos pequeños, 15 años, pero tontos no. No, ¿sabes? Entonces, pues, a mí me dijeron, bueno, a uno le dijo no sé qué, a otro, a mi hermano, no sé, a cada uno le tocó lo suyo. Yo no recuerdo de ellos. Claro, yo recuerdo de lo mío. Pero a mí me dijo, a mí, ¿qué me dijo? Marina, no me acuerdo quién era. Me dijo, ¿te gusta Jolita? Dije, no. Me gusta a su hermana, Esther. Y dijo, ¿por qué Jolita? Dije, pues, porque lo dije para despistar. Y se quedó ahí pensando. Y luego Alberto de mi hermano y tal y cual y cual. Y bajaron y se fueron. Porque estábamos arriba, en el solario. El solario con los años fue el de estetatetas. Donde se ponían ahí a tomar el sol las pedorras. Deja ese sitio en paz, ¿sabes? Si quieres salir en tetas, sale en cualquier sato. O sea, sitio, sato, digo. No, se tienen que quedar arriba. Cuando es el sitio más bonito. Y si subes, se creen que es para mirar tetas, ¿sabes? Hijas de puta, tío. Os odio. Os juro que os odio. Sitios bonitos que pilláis que son más altos. O creéis que son más discretos. Y ya no se pueden visitar. Como las zonas VIPs de las barras arriba. Hijas de puta. En fin. Dejad esos sitios en paz. Para que sean visitables por el resto. Y si queréis salir en tetas, salid en tetas donde queráis. Me cago en vos... Calavera. Ojo que un día me da el punto y voy para allá. A ver lo que pasa. Lo mismo digo... A cualquiera. A ver, esto ya es una zona restringida. Y no se puede pasar. Pero podría decir. Me permite pasar. Y le diría todas las referencias que tengo. Y si quiere, venga usted conmigo. Que solo quiere nostalgia. Y ver cómo está todo. Eso sí. Respetando a la gente. A las zonas urbanizadas. Y a todos los alrededores. Porque yo... Yo puedo ser muy tonto. Muy ganso. Muy macarra. Y todo lo que quieras. Pero yo tengo un cierto sentido social de lo que se debe conservar. Y me quedaría vivir allí aunque fuese alquiler. Porque hay sitios donde tú estás o has estado o quieres estar que suponen parte de ti y son zonas de tu corazón a las cuales te sientes involucrado. Y parte de ti está anclada a tu corazón. Y no es porque yo reniegue o odie en Madrid. Que la quiero mucho. Yo la quiero un montón. Es mi ciudad. Es mi sitio. Es mi lugar. Mi nacimiento y mi cuna. Pero... Hay sitios donde dices... Pues... De poder ser... Yo volvería allí. Pues esa noche... Al rato... Las chavalas... Subieron... A solario. Solario... Entonces... Lunario. Porque era de noche. Y... Perdón por la broma. Y me dice... Julita... ¿Te gusta mi hermana? Y digo... Sí, hace mucho tiempo. Y me dice... Pues está ahí abajo esperándote. Dije... ¿Qué? ¿Que está ahí abajo? ¿Que te está esperando? Y yo pensé... Y yo pensé... Me va a tomar el pelo. A ver... Yo tenía 15 años pero no era tonto. Ahora sí. Pero entonces no tanto. Tonto. Y dije... Bueno, venga, vale. Voy. Alberto y a mi hermano no sé qué le dijo. Pero... Yo bajé. Por las rocas, por ahí. Que seguirán estando seguro que siguen estando igual. Porque las cosas de la montaña no cambian. Que me acuerdo que una vez un señor dijo... Pues aquí antes no había nada. Y yo pastaba las cámaras por aquí. Y me dio la risa. Y el señor dije... Joder, qué tío más majo. Y dijo... En estas montañas... No, montañas. En estas rocas... Yo pasaba a mi... Yo paseaba a mi ganado. Y dije... Joder, esta gente... Claro, yo era un niño. Yo tenía 13 años. Más o menos o 14. Y el señor me dijo eso. Y dije... Madre mía. Lo que me cuenta aquí el señor este... Que antes no había nada. Y él paseaba a sus cabras... Y sus ovejas... Ovejas... No, perdón. Dijo ovejas. Dijo... Yo paseaba a mis ovejas por aquí. Me acabo de acordar. Madre mía. Casi no me acordaba de esto. Y bajé. Fui allí. Me cogí una silla de plástico. Porque sepa... Había muchas sillas por allí. Y nos llevábamos las sillas de sitio a sitio. En la urbanización... Me cogí una silla. Ahí tranquilamente. Con cuidado. Porque había que bajar un poco la loma... La cima de las rocas. Que ya te las conocías de memoria. Lógicamente. De tantas veces haberlas bajado. Y bajé. Y me senté... Al lado de Esther. En la farola. De haberlo pensado... Enfrente. No. Enfrente no. Porque no la veo. Me puse a su lado. Ahora viene lo interesante. Porque yo, claro... Estaba enamoradísimo de ella. Es súper enamorado. Desde hace años. A mí me gustaban otras chicas. Porque yo no estaba enamorado solo... De las muchachas... De los veranos. Yo tenía la vida en Madrid. Y aquí había las chicas que también me gustaban. Pero Esther para mí era... Como un sueño. Imposible. Irrealizable. Y yo estaba ahí a su lado. Me temblaba todo. El corazón lo tenía a mil. Según bajaba con la silla. Tenía corazón loco. Y dije... A ver qué va a pasar. Que me están tomando el pelo. Que se van a reír de mí. Que son los típicos jueguecitos de las chavalas. Para reírse. Pero claro, quizá... Como yo iba tan serio... A lo mejor se arrepintió... De que si acaso... Fuese un juego de burlarse de nosotros... Reculó. Y pensó... Cuidado. Que este chico lo mismo me dice. Las cosas de verdad. Lo cual era... Era cierto. Y... Estuve hablando con ella... Pues no sé. ¿Cuántos fueron? ¿Veinte minutos? ¿Veinticinco minutos? Es que no sé. No me acuerdo. Para mí... Fueron una eternidad. Perdón por la ronquera. Porque llevo cuatro días afónico. Y todavía me queda un poco... De recuperar la voz. Pero como tengo días... De inspiración... Quiero aprovecharlos. Porque luego la inspiración se va... La musa se marcha... Y se acabó. Y entonces pensé... ¿Qué le puedo decir a esta mujer? Para... Intentar... No camelármela. Porque eso es imposible. A ver... Yo con catorce o quince... Y una... Quince tenía yo. Y ella es diecisiete. Y yo pensaba... ¿Qué le digo a esta chica? Para... Para que le guste yo. Era imposible. ¿Cómo le va a gustar? A una mujer... A ver... Diecisiete es una niña. Pero para mí... Era una mujer ya. Claro. Era lógico. A mí me tenía loco. Cuerpazo que tenía. Cara preciosa. Todo. Era ideal. Perfecta para mí. Y yo dije... ¡Ay! ¡Qué reloj tan bonito! ¡Ay! Y el reloj... Pues era bonito. Pero era normal. Y era para verle las manos. Era para verle los deditos de las manos. Y yo... Yo soy un mirón. Y dice... Gracias. Es que no me acuerdo muy bien de todo lo que pasó. Me gustaría revivirlo. Estábamos debajo de una farola. Sentados adyacentes. Y yo la miraba al cuello. Y pensaba... Me la quiero comer en el cuello. Me va a llevar vampiro. Pero la quiero comer en el cuello. Y tenía los pies preciosos. Y yo miraba... Yo miraba todo. Y tenía unos ojos... ¡Buf! Hechizantes total. Y yo digo... ¡Madre mía! Me vas a someter. Pero yo no hablaba. Yo decía cosas... Estaba temblando. Me temblaban las manos. Me temblaba todo. Me temblaban las uñas de los pies. Y la propuse darnos una vuelta alrededor de la urbanización. Por fuera. Y dijo que no. Y yo me sé... ¿Ves? Te lo dije. Está mirando a las amigas. A saber con qué razón. O por qué motivo. Para burlarse nosotros. A ver. Yo era muy pequeñito. Pero yo no era idiota. Tonto sí. Tanto no. En fin. Que no pasó nada. Pero es que ni un beso. Nada. Y me dice... Pues mañana quedamos aquí. Y nos damos la vuelta donde quieres. Y yo me sé... ¿Qué? Y dije, ¿en serio? Me dijo, sí que sí. Mañana quedamos aquí. Y nos damos una vuelta al... Fuera. De la urbanización. Pero claro. Es que el día siguiente... ¡Ah! Amiga mía. Amigo mío. ¿Qué pasaba? ¿Ves esto? ¿Ves la foto esta? Que yo tenía que ir a Madrid. A ver el New Tour de Prince. Al Calderón. Al Estadio Vicente Calderón. Tenía la entrada. Que es esta. Que está aquí escaneada. Valga. La rima. Para ver a Prince. Y dije... Esther es que no puedo mañana. Tengo que ir a Madrid. A ver a Prince. Porque ya hemos quedado para verlo. Hijo. Es que he pasado mañana. Me voy a... Londres. Estados Unidos. Inglaterra. No sé. No sé dónde me dijo. Pero en dos días se iba a ir. Lo cual luego no era verdad. O se fue o no lo sé. Pero después... Leí con un grupo de amigos o amigas o conocidos o gente joven de la urbanización un relato mío que escribí en aquel entonces. Y la muchacha se quedó un poco loca o fascinada. En plan... Este chico escribe cosas. Y le gustó. Pero claro. Ya no. Ya no. Por motivos lógicos. Bueno. Pues sacamos este año. Lo terminamos. Yo de Esther no tengo malos recuerdos. Ni buenos. Tengo el... Tengo ese momento mágico. Que para mí fue como un... Algo imposible. Donde quiera que estés te quiero. Y ya está. He tenido que hacer una pausa para llorar. Porque del 90 tengo muchos recuerdos. Es que ese año fue muy bestial. Quisiera pasar otro año. Si no os importa. Me habré dejado muchísimas cosas de aquí. Pero prefiero continuar. El concierto en la Plaza de los Toros. Fue... Muy bonito. Muy interesante. Prince estaba con su mujer. Con Maite. Y hablaba en castellano. Y al público. En... Claro. Lógicamente en castellano. La entendíamos. Pero Prince no. No sabía nada de castellano. Este concierto estuvo muy bien. No fue de mis favoritos. Tengo muchos que no tengo aquí. Y luego ya con... Ah, en el Rivers. En el Rivers. ¡Bua! Ahí fui un montón de veces. Pero ahí fui con los amigos de la Millie. Ahí iba con ellos. Y ahí íbamos a ligar. Porque claro. A ver. ¿Qué quieres que te diga? Que yo no quería ligar. Pues claro que quería ligar. Pero hemos pasado... Hemos dado un salto. Del año 90. Al 97. Que en 7 años pasan muchas cosas. Oiga usted. Y lo... ¿Ves? Mira. Otro Rivers. Un Rivers. Otro Rivers. De pronto pasó muchas. Otro Rivers. Las fiestas que nos pegábamos. Los ligoteos. Aquí había cosas muy macarras. Pero yo no... Yo no. O sea, yo no. Te digo yo no. Te digo en serio. Y luego ya... Pues eso. Lo de Judith. Pues... Ya te lo conté en el vídeo anterior. No quiero... Es que me está dando vergüenza. Pero fue una noche nada más. Y... Uy... Este concierto. ¿Cómo voy? Media hora. Llevo media hora. Más o menos. Era para cortarlo. Y hacerlo de media hora en media hora. Pero al final me voy a alargar. A las dos horas y media. Porque a este paso. Y según alargo los comentarios. Me van a dar las uvas. Y eso que estamos en abril. Aguas mil. Pero... Macho. Hembra. No sé. Este concierto. Este concierto fue la leche. Este concierto fue de los mejores de mi vida. El tercer mejor. El cuarto. El tercer. No sé. Por ahí anda. A este concierto. Fui con mi hermano. Quique. Mi amado del corazón. Y rompieron la entrada. Por eso hay un cachorro roto. Pero el resto de la entrada lo conservé. Para escanearlo y recordar. Esta foto. La tengo. Desde el año 92. La foto que se ve de la entrada del concierto. Está en un póster. Que tengo arriba. A mi izquierda. En la esquina. De la habitación. Y es este. Es el mismo. Que este. Es un disco de Simply Red. Que me encanta. O sea. Que me gusta muchísimo. A ver. A mí me gusta A New Flame. Pero oye. Este podría ser el segundo. El segundo. El segundo.